Música Hola que pasa crack como estamos y sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire chicos En el día de hoy vamos a estar hablando ahora sobre las próximas skins que van a estar llegando a Free Fire Skin de armas, skin de armas chicos, muchísimas cosas y sobre los próximos eventos de Free Fire Así que chicos recuerden que ya hemos subido la primera parte de la nueva actualización de Free Fire Si no lo han visto vayan a verlos, se los voy a estar dejando aquí en este ticketita que están viendo por aquí Píquenle y les va a llevar directamente a mi anterior video Una vez hecho eso muchachos pues bueno vamos a seguir hablando ahora sobre las novedades de Free Fire Y es que en este caso chicos, ok chicos por acá les vengo a mostrar esta imagen Donde están todas las skins seleccionadas muchachos, todas las skins Y como lo pueden ver pues aún faltan algunas más Faltan creo que los que van a ser para incubadora y para los que van a ser para pastelite Pero creo que ya un buen ya tenemos aquí en esta foto Como lo pueden ver chicos vamos a tener una gran variedad de skins Repito, no todas las skins que están viendo por aquí van a estar llegando para nuestra región Latam Porque chicos algunas skins que están viendo por aquí que creo que es la mayoría Van a ir hacia la región de China Ya saben por el año nuevo chino muchachos Por el año nuevo que van a estar festejando por allá Y es obvio que pues algunas skins de aquí sean como que tipo oriental Y pues bueno la mayoría se supone que la mayoría de skins que están viendo por aquí Van a ir hacia esa región Pero bueno chicos aquí nos vamos a encontrar con algunas skins Como por ejemplo esta que están viendo por acá Esta muchachos que ustedes ven por acá resulta ser como que bueno Lo diría como un reciclaje o solamente fue un cambio de color Sobre la skin Rey de la noche Ustedes recordarán De todas maneras por acá se los voy a estar dejando chicos Se los voy a estar dejando Como lo pueden ver vamos a tener el regreso de esta skin Pero cambiado de color Ahorita ya será como que entre amarillo Un azul y un poco de blanco muchachos En lo que son los pantalones Por acá hice este edit muchachos Por acá hice este edit que básicamente Vendría siendo la skin chicos Con todos los colores llamativos Y pues bueno chicos Obviamente este skin que están viendo por aquí Pues lo vamos a tener próximamente para nuestra región No se sabe cuándo va a estar llegando muchachos No se sabe Pero pues aquí ya tenemos este skin Otra cosa muchachos Que vamos a tener como otro reciclaje Vendría siendo esta moradita que están viendo por acá chicos Entre morada y rosada chicos Vamos a tener este skin que llegó en la torre de Sembrina Ustedes recordarán la torre de Sembrina Donde vino los puños de navidad chicos Y llegó lo que es la skin principal en la torre de Sembrina Entonces chicos por acá lo tenemos como que en un cambio de color Por acá lo tenemos en un cambio de color chicos Y pues bueno tenemos ya por ahora dos skins Que básicamente vendría siendo como que otro reciclaje Nos vamos a posicionar por acá muchachos Y vamos a tener también otras dos skins Que vendría siendo otro reciclaje chicos Que esta skin que están viendo por acá Pues resulta ser que estas skins las han estado regalando Y pues bueno Free Fire los va a volver a traer Pero con otro color Esperemos que no lleguen en evento web Porque sinceramente pues son skins super recicladas Otra cosa que vamos a encontrar por acá muchachos Vamos a encontrar una gran variedad Pero lo que no se sabe es que si por aquí Al menos ustedes no se si logran ver por aquí Alguna skin muy básica muchachos Que bueno posiblemente sea una próxima oro royal muchachos Una próxima oro royal No se sabe muchachos En este caso por acá nos entramos en esta skin Que es la más básica Creo que hasta ahorita es la skin más básica Que tenemos por acá muchachos No se sabe si esta será la próxima oro royal Pues bueno obviamente estas son todas las skins Hasta ahora muchachos que han sido filtradas Aquí dentro de esto tenemos pases elites Tenemos lo más seguro incubadora O lo más seguro diamantes royal Así que chicos ahora nos vamos al siguiente segmento Por acá estamos muchachos en el siguiente segmento Y nos encontramos ahora a lo que son las próximas skin de armas Que vamos a tener una gran variedad chicos Una gran variedad de skin Ojito muchachos que van a estar llegando La mayoría pues van a estar llegando en tipo de eventos chicos Porque pues no se logra apreciar hasta ahora Como que una skin muy llamativa Que puede ser como que tipo arma royal No se sabe muchachos Pero por acá podemos encontrar una nueva skin de machete Que como lo pueden ver chicos Es una gran gran espada Que están viendo por acá chicos Una espada En este caso vendría siendo una skin de machete Que sea muy muy épica chicos Al menos a mi ese diseño pues me encanta Me encanta demasiado Y vamos a poder encontrar también las paredes glue chicos Las paredes glue Que pues bueno No son tan llamativas que digamos Pero bueno vamos a tener como que skin de paredes glue Que lo más seguro es que vengan en recarga Vamos a poder encontrar una nueva skin de la arma Y muchísimas cosas más Nos pasamos acá al siguiente apartado muchachos Donde pues básicamente tendremos Lo que es la llegada de la skin cuello de tortuga chicos La skin cuello de tortuga Que básicamente es otro reciclaje La mayoría sinceramente les está gustando Esta skin de cuello de tortuga Que ahora va a ser en blanco chicos Ahora va a ser en blanco La verdad La mayoría si le creo que si les está gustando Al menos a mi pues si me gusta Lo que es esta nueva skin del cuello de tortuga chicos Pero ustedes déjamelo en los comentarios Que opinan chicos Que opinan muchachos Sobre esta nueva skin del cuello de tortuga En realidad les gusta Déjamelo también ahí En los comentarios Y otra cosa que vamos a estar hablando chicos Es sobre los tipos de eventos Que van a estar llegando próximamente So muchachos Si nos centramos en esta foto Podemos mirar dos tipos de eventos Que van a estar llegando A lo largo de toda esta nueva actualización Que va a estar llegando en Free Fire Primero nos vamos a concentrar En este primer apartado chicos Que no se sabe Muchos le dicen que es como que El Trap Rap 2.0 No se sabe muchachos Pero podemos mirar ahí Una skin como que Tipo de Ghost Rider azul Con la flama azul No estoy muy seguro chicos No se logra apreciar bien la imagen Porque está como que medio pixeleada Pero podemos mirar la skin principal Que vendría siendo como una skin legendaria Muchachos Una skin legendaria Ya saben de eso Que puede cambiarse los colores No se sabe chicos Esperemos que sea otro tipo de skin Pero podemos mirar también de fondo Otras tres skins más Una skin del género masculino más Y dos skins del género femenino Así que chicos Este es un tipo de evento Que va a estar llegando próximamente Para nuestra región Y podemos mirar otra Lo que es otro evento chicos Que estarán llegando dos nuevas skins No se sabe en que tipo de evento Va a estar llegando O no se sabe como va a estar llegando Estas skins No se sabe como se llama el evento Pero pues hasta aquí Podemos ver las skins O podemos ver las imágenes Bien facheritas muchachos Tenemos como que unas chamarritas negras Por ahí Muy muy épicas Tenemos por ahí como que el gorro chicos Y pues bueno Ojito que la skin del género femenino Está sujetando una arma muchachos Está sujetando una arma Y no sabemos que tipo de armas Está sujetando Así que muchachos Pues bueno Hasta ahorita Estos son todos los detalles De esta próxima actualización de Free Fire Algunas cosas ocultas Que estamos viendo Dentro de los archivos del juego Sobre la próxima actualización Así que chicos Como siempre Dejando su mega picolay Y suscribirse a este canal Nos vemos chicos Hasta la próxima